¡Hablamos, estudiante! Adición y resta de fracciones ¿Alguna vez has conocido a alguien que quiere ser como tú? Tal vez el chico que vive al lado O su hermano pequeño O su acosador Tal vez se dieron cuenta de sus dulces pantalones de cuadros nuevos Y decidió usar el mismo par Ellos hacen lo que pueden ser similar Porque quieren ser amigos En una forma especialmente Adición de fracciones funciona de la misma manera Si el denominador es diferente Uno o ambos de las fracciones intentan tener el mismo fondo Ellos tienen Envidia a fondo Tome 2 sobre 3 Más 1 sobre 6, por ejemplo Con el fin de añadir las fracciones Es necesario hacer que los denominadores hagan lo mismo Hacemos esto multiplicando la parte superior e inferior de la fracción por el mismo número En este caso, se toma dos veces mitades de dos tercios para conseguir cuatro sextas partes Recuerde, las dos mitades o dos dividido por dos es igual a uno Por lo que en realidad estamos solo multiplicando por uno Ahora los denominadores son los mismos Para que podamos añadir Tenemos 4 sobre 6 Más 1 sobre 6 es igual a 5 sobre 6 Funciona para la resta también Restando, obtenemos 4 sobre 6 Menos 1 sobre 6 es igual a 3 sobre 6 Cuando reducimos, terminamos con 1 sobre 2 A veces, ambos denominadores necesitan ser cambiados Así se encuentra la estación de cambio y Ir a trabajar Una forma de obtener el mismo denominador es a su vez el denominador de cada término en un múltiplo de 1 Por lo tanto, toma el 8 y hacerla 8.8 Luego toma 3 para hacer 3 sobre 3 Y se pondrán con el término opuesto Es muy molesto cuando alguien le está copiando todo el tiempo Pero bueno, la imitación es la forma más sincera de adulación Hey, come on, hey, come on